¿Qué va a permitir que los derechohabientes que llegan sin cita puedan ser atendidos de manera más rápida? Y sobre todo que pierdan muchísimo menos tiempo. Había gente que se tardaba hasta dos, tres horas. Hoy día va esto a resolverse con 15, 20 minutos. Y tiene mucho que ver esto con las quejas, porque las quejas principales eran la deficiencia en atención médica, la segunda más importante negativa de atención y la tercera trato inadecuado. Esas tres incidencias en las quejas que han disminuido, decía yo, al 17% en este 2015. Estamos al 79.9% de influenza, que corresponde a poco más de 159 mil vacunas. Este es el 79.7% de este gran total. Vamos a culminarlo. Vamos a terminarlo hasta febrero, que es donde se vence el programa, cuando termine el invierno. Pero casi al terminar el invierno vamos a salir adelante. Llevamos un adelanto de este 79.7%. Vamos adelante en la meta y vamos a cumplir. Y eso se está reflejando, igual que en Chincuncunia, como ya lo he declarado en otras ocasiones, ha disminuido en la atención al seguro social de manera enorme en relación a la cúspide de mayo. Por aquí traigo las cifras de obesidad en niños de menos de 5 años. Tenemos con un sobrepeso del 11.2%, de obesidad del 4.6%. En niños, adultos, adultos mayores, tenemos un 41% de sobrepeso. Hablo de la derechohabiencia, del total de derechohabiencia. ¿De cuánto es el total de la derechohabiencia? Pues bueno, estamos hablando de 700, cerca de 700 mil derechohabientes. En obesidad, en todo el estado. En obesidad tenemos el 28.5%, para ser un total de 69.5% de la gran población a derechohabiencia, solamente en adultos mayores. Va a la baja. ¡Gracias!